Continuamos con un tema que también grabamos como el tema de un gran guitarrista León Vanella se ha llamado Cae la lluvia Si no es la lluvia Si no es la lluvia Si no sabe A dónde va Si no es la lluvia 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 sin fin. No hay muchas manitas, no hay nada que ver con el tiempo. No hay nada que ver con el tiempo, sin ser tuve, en el centro medio, tu sabes que la suya, tu sabes que la suya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!